Sí, mi nombre es María Carmen Rex y estoy como directora de la Escuela 15 hace 4 años. Bueno, María del Carmen han recibido por parte del gobierno local, ahí vemos detrás tuyo, un TV LED de 40 pulgadas, un proyector, que van a tener una función muy importante aquí en la escuela. Sí, por supuesto, y se va a sumar a la donación que recibimos hace poco de la Fundación Formar, que nos alcanzó el Ministro Bullrich, donde a través de la capacitación vamos a hacer que los chicos trabajen con las netbooks y, por supuesto, vamos a aprovechar al máximo todas estas herramientas virtuales que hoy por hoy son tan necesarias para el aprendizaje. Que cumplen un rol muy importante en la educación. Importantísimo, sí, sí, importantísimo. Bueno, María del Carmen, también vemos allí algunos caloventores que vienen a paliar un poco. Sí, 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 en la parte de primaria realmente estamos muy bien equipados con calefactores, pero secundaria tenía esa falencia y, bueno, también la municipalidad ha colaborado con esto. Bueno, y se aprovecha también para contarle al intendente de algunos proyectos que tienen que ver con lo edilicio. Sí, 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 en lo edilicio sería muy bueno y está dentro de nuestros planes poder construir un salón donde, por ejemplo, entre otras cosas, poder ubicar ese televisor que quede fijo para que los chicos puedan acudir ahí a trabajar, igual con las computadoras, poder poner biblioteca y poder tener los libros bien exhibidos para los nenes, para que puedan trabajar. O sea, un salón que realmente le vamos a dar mucho uso. Pero, bueno, todos sabemos que contamos con, a veces, algunas dificultades económicas, sobre todo una escuela que si bien tiene la colaboración de los papás, pero no es demasiada la matrícula y a veces cuesta juntar dinero para poder hacer estas cosas. Pero, bueno, la municipalidad ha prometido ayudar, así que vamos a ver si entre todos podemos lograr algo que es un paso adelante para todos, sobre todo para los chicos del pueblo y para la comunidad. Gracias.